A tan solo días de llegar el jueves 31 de octubre, los niños, jóvenes y padres de familia se preparan para participar de la fiesta de disfraces en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Viva, cuarto piso, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Ok, invitados todos este jueves 31 de octubre a disfrutar de esta gran fiesta de los niños que va a realizar Rufino, Rufino está invitando a los niños de Barranca Bermeja en una alianza que ha realizado enlace televisión junto al Centro Comercial Viva, vamos a llenar esta plaza principal del Centro Comercial Viva para que los niños puedan disfrutar de una agradable tarde del día de los disfraces. En esta fiesta estará Rufino presente compartiendo enseñanzas a los participantes de temáticas de cultura ciudadana y generando un espacio de recreación y diversión a la comunidad presente, cabe resaltar que enlace televisión y el Centro Comercial Viva tienen preparado varios premios para los asistentes. La idea es que desde que ingresen al Centro Comercial ustedes puedan ver piso a piso lo que el Centro Comercial Viva ofrece para los niños, los van a consentir con dulces, vamos a estar con Rufino en el último piso del Centro Comercial en una gran fiesta en donde van a haber recreacionistas, va a estar la Academia K.au realizando su show con Rufino que es una gran sorpresa que se tiene ese día y por supuesto grandes concursos que vamos a tener con premios especiales para todos. Los participantes tendrán acceso a cientos de dulces, participación en sorteos, presentaciones de Rufino y del grupo de baile urbano perteneciente a la Academia de Talentos K.au, asimismo recreación con pintucaritas y futbolito, este jueves 31 de octubre toda la comunidad de Barranca Bermeja al Centro Comercial Viva.